Hemos llegado al final de esta serie de ciencia y tecnología y vamos a conocer una nave bastante particular así que sin más vamos a la historia. Esta titánica nave prácticamente indestructible pertenece a la guerrera extraterrestre Lady Infierno y contiene todos los monstruos extraños que ha capturado en todos sus saqueos espaciales. Lady Infierno quiere crear una reserva de ellos en su planeta Zegnarf 9. En cierto momento lleva al Destromundo a la Tierra en busca del alienígena draconiano Finn Fang Fom, pero ve en acción a un monstruo aún mayor, el alucinante Hulk de Amadeus Cho y cambia de objetivo de inmediato. Dentro del Destromundo, Lady Infierno exhibe su zoológico de monstruos almacenados como si fuera una tienda de monstruos. Como dato curioso, esta enorme nave tiene la capacidad de soportar 2.000 colisiones de asteroides, lo que la convierte en una nave superpoderosa, todo un tanque acorazado con un gran poder de resguardar monstruos gigantes. Espero les haya gustado esta pequeña historia de esta tecnológica nave, ¿la conocían? Con esto, como les dije al inicio, llegamos al fin de esta serie de ciencia y tecnología, que espero que hayan disfrutado, pero esto no queda aquí, estén atentos que muy pronto les traeré buenas noticias de una nueva serie para seguir disfrutando todos los jueves. Nos vemos muy pronto para seguir conociendo más sobre el universo Marvel. ¡Gracias!